Pasé por tu casa bebiendo café, me diste marihuana y yo no sé por qué Yo no fumo droga ni tampoco marihuana, yo lo que quiero es la teta de tu hermana Dile a tu mamá que se vaya en Yola, pa' que los tiburones le coman la popola Ay dale por atrás que le duele la popola Pasé por tu casa bebiendo café, me diste marihuana y yo no sé por qué Yo no fumo droga ni tampoco marihuana, yo lo que quiero es la teta de tu hermana Dile a tu mamá que se vaya en Yola, pa' que los tiburones le coman la popola Súbete en mi moto, con los panties rotos, si no tienes freno, frena con el toto Súbete en mi moto, con los panties rotos, si no tienes freno, frena con el toto Yo soy el Q, el Q caje bola, que a todas las mujeres les parte la popola Yo soy el Q, el Q caje bola, que a todas las mujeres les parte la popola Dra, Dra, Dragon, Bolseta, Piccolo y Goku y también Vegeta Yo soy el Tron, Tron del futuro, y que a todas las mujeres les rompo el culo